Un día muy importante porque seguimos ampliando el sistema de salud, porque eso significa garantizar el derecho al acceso a la salud, porque realmente en estos tiempos ha sido fundamental poder articular entre el sistema de atención primaria y el sistema de hospitales, hoy inaugurando esta unidad de diagnóstico intermedio en un lugar simbólico para el presidente Derqui. Me acuerdo muy bien el día que nos tocó la responsabilidad de asumir la gestión, que muchos vecinos y vecinas de Derqui me decían, Federico, para hacernos un laboratorio, para extraernos sangre, tenemos que ir hasta el centro de Pilar, y eso era justamente porque este lugar que funcionaba como la maternidad Meissner, había sido cerrada por la gestión anterior. Y hoy tener la posibilidad de que estemos abriendo esta sala, como decía recién, de unidad de diagnóstico intermedio, poniendo de vuelta, abriendo el Hugo Meissner para el pueblo de Derqui, para garantizarle la salud al pueblo de Derqui, para nosotros es muy importante. Por eso, esta unidad de terapia intermedia va a contar con 6 nuevos consultorios, con odontología, con lugar de internación, con 8 camas para una primera internación en caso de que se requiera justamente reposo de la persona que viene a atenderse, porque vamos a ampliar la posibilidad de análisis en esta sala de atención, porque va a tener una base de examen para que justamente ante una emergencia pueda llegar más rápido a nuestros barrios y acudir a las necesidades de nuestros vecinos de la localidad. En definitiva, y como decía, es garantizar el derecho a la salud. Por supuesto, como bien decías, es parte de una planificación, una planificación que nos toca, producto de que encontramos un sistema de salud absolutamente desarticulado, disfuncional, que no garantizaba derechos, lejos de poner excusas, nos pusimos a trabajar para revertirlo, ampliando e inaugurando salas en Presidente Derqui, inaugurando el hospital de Presidente Derqui. En el marco de la pandemia hicimos centro de diagnóstico y derivación, garantizamos a todos los vecinos la posibilidad y accesibilidad al sistema de salud y hoy seguimos con esa misma mirada, porque sabemos que muchos vecinos del Presidente Derqui necesitan de un Estado presente, necesitan de un Estado que lo cuide y para eso necesitamos instalaciones que así nos lo permitan.